Por eso he decidido enamorarme más Si hay dolor, no hay felicidad Y si vamos a estar así, ¿pa' qué vamos a estar? Pa' estar peleando contigo, mejor sigo mi vida He llamado a mis amigos pa' hacerte una despedida Pa' estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rumba, hasta el amanecer bailando Esta noche yo no quiero saber de nadie Ahora ando solo, papi, encuéstrame en la calle Estaba enredado con unos cuentos personales Pero la fiesta es mía, ya tú lo sabes El alcohol es mi pena, va y que suenen los metales Me quedé solo porque solo es tú, no vale Ya no me llames, no me escribas, no me extrañes No tengo que darte detalle Y si yo te vuelvo a ver Quiero que sepas de mi parte No hay reincorso ni dolor, todo bien Y si yo te vuelvo a temer Será para que recuerdes lo rico que fue Oye, ¿por qué? Va a estar peleando contigo, mejor sigo en mi vida He llamado a mis amigos, va a hacerte una despedida Va a estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rumba, hasta el amanecer bailando Bailando, bailando Mueve cadera que salió la luna llena El mundo es pequeño, muchas cosas te esperan Aprovecha que ahora estás soltera Y puede hacer lo que quieras, mera No te enamores que te quemas con candela No te ilusiones que te quemas con candela No le des tus sentimientos a cualquiera, nena Va a estar peleando contigo, mejor sigo en mi vida He llamado a mis amigos, va a hacerte una despedida Va a estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rumba, hasta el amanecer bailando Bailando, bailando Yo soy el bebo yo De bebo yo Como tú soy de house, man Oye Fernando, oye Peter Liz D Como si es el bebo yo Dímelo Jason Oye Chucho De bebo yo Tremendo 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 Bienvenido a Ecuador Gracias Como has hecho bailar a la gente Bebo yo Que gusto tenerte aquí Este tema pegadísimo en las radios Pegadísimo en todo el país Como ven las chicas siempre bailando Se la saben Se la saben Se la saben Es que es verdad Para estar peleando es mejor Es mejor estar solo Es mejor estar solo Así es Si tienes una relación tóxica Pues mejor estar solo Increíble Bueno, artista colombiano Radicado actualmente en México Si, estamos radicados actualmente en México Acabamos de regresar aquí al Ecuador Porque la canción ha tenido una acogida demasiado fuerte También estábamos haciendo un video en México Bueno, regresamos a darle cariño aquí a la gente en Ecuador A hacer un par de actividades que tenemos pendientes Y a promocionar esta canción que está súper pegada Bueno, muchísimos éxitos entonces Bebollao Ya saben A disfrutar de la despedida ¿Qué le pasa? Déjenme ver a Bebollao ¿Qué le pasa a estas chicas? ¿Qué le pasa? ¿Quién te quiere decir algo? A ver, Tete ¿Tete, Ronquillo? ¿Qué quiere decir? Que sí, es su cabello original Claro, eso es... Es una mezcla Ah, es una mezcla Está bien, está bien Pero ahora sí Bienvenido, la verdad Un gusto tenerte aquí Bebollao Ya lo saben La despedida Pero a quienes quieran dar la bienvenida ahora es A mi querida Michela Que está allá del otro lado del estudio Ok Vamos contigo All right